Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, profesor, ¿qué tal? Hola, hola, aquí estamos. Estamos iniciando otro programa de Palabras del Autor, este programa de entrevistas a escritores nacionales, autores de las más recientes publicaciones de primeros pasos, ediciones, y bueno, este programa lo hacemos, ustedes saben, con el fin de fomentar y promover la creación literaria, la lectura y la publicación de libros. Y hoy día estamos con Leandro Garrido Muñoz, lo voy a presentar primero, que comienza su trabajo de investigación a preparatoria y se enfoca en la física y química en la enseñanza secundaria. Fue presidente del grupo científico de su liceo, y bueno, continuó sus estudios en la Pontificia Universidad Católica, titulándose de profesor de ciencias naturales y química, y luego hizo un programa en Barcelona, un par de magiste y un doctorado en educación convención en aprendizaje transformacional en el 2014. Entre su publicación destacan la química de los átomos y sus propiedades, y química de las disoluciones y sus propiedades, editorial Yusitich, que es importante mencionar que es una editorial propia, ¿no?, del profesor. Eso fue en el 2001, la naturaleza química del ambiente, también por la editorial Yusitich en el 2005. Exploradores científicos, técnicas y métodos, eso fue por la editorial Primeros Pasos en el 2017, y Construcción de gráficos, guía didáctica para investigadores novatos, también por la editorial Yusitich 2018, o sea, 2019. Bueno, y este libro que es el que nos convoca, el trabajo de investigación en la escuela, que está recién salido del horno, y bueno, profesor, lo tenemos justamente aquí para poder saber más detalles de este libro, para partir, sí, preguntarle cómo le ha ido con la cuarentena, entre paréntesis, bueno, lo llamo profesor, no solo porque es profesor, sino porque también me hizo clases cuando yo iba en tercero medio. Así que, mire las vueltas de la vida, y es uno de los dos profesores que yo he tenido que, del cual ahora yo soy editor, el otro es Lautaro Soto, que hace poco sacó un libro, pero a él no le gustan mucho las cámaras, así que por eso no lo hemos entrevistado, pero le mandamos un saludo, desde acá, un abrazo gigante. Profesor, ¿cómo han dado la cuarentena? Ha servido, me imagino, también para esto, ¿no? Para las publicaciones, para escribir, para la investigación, ¿cómo han dado? Justamente, mira, pude terminar el libro justamente en esta cuarentena, y en este receso, que se puede decir, estudiantil, entre comillas. O sea, por ejemplo, yo tuve que traer a mi madre porque iba sola, igual que yo, entonces ahora está viviendo conmigo, porque tú sabes de que la cuarentena lleva más de 45 días, y lo más probable es que volvamos con el tema. Ahora, lo que sí tengo que ver, que tengo la suerte de que mi casa es grande, entonces no sufro el problema que tienen otros que viven en un departamento de una pieza o dos piezas y un baño, ¿te fijas? O familias enteras que realmente, bueno, para algunos ha sido bastante complejo, ¿ya? Y por lo menos yo he matado al tiempo escribiendo, ahora estoy preparando otro libro, lo estoy armando ya, entonces la idea es aprovechar el tiempo, porque es una manera de pasar esta cuarentena. Algunos, por ejemplo, poniendo, yo escribiendo. Claro, muy bien. Profesor, el trabajo de investigación de escuela, el libro que nos convoca, tiene la finalidad de mostrar cómo es el procedimiento básico para realizar un acercamiento al quehacer científico. Cuéntenos, ¿qué encontramos en él? Mira, el libro en este momento, porque este es el libro, en este momento tengo el, como se puede decir, como le llamas tú, la maqueta, ¿ya? Entonces, este texto está dividido en cuatro partes. La primera, se hace una explicación de qué se trata el libro. O sea, primero empieza a explicar por qué investigar, el problema de la verdad, por qué se busca la verdad, etc. La segunda parte, ¿cómo se construye una investigación? Mirado de distintos puntos de vista, pero de forma sencilla, porque los estudiantes, los profesores, lo que necesitan, no diríamos una receta, pero sí los pasos que debe tener una investigación, ¿ya? En la tercera parte, se presentan varias investigaciones en distintas líneas, en donde se muestran esos pasos que va respetando la temática del segundo capítulo, y además, hay algunas investigaciones que algunos pasos no los tienen, porque son investigaciones inéditas, ¿ya? Por ejemplo, el trabajo en la Bahía es un trabajo que se presentó en un congreso que organicé hace muchos años atrás, un congreso internacional, y ellos, y estos investigadores presentaron una maqueta del boceto de lo que le estaba pagando al Estado, o sea, a través de los fondos Fondesit, y ahí uno se puede dar cuenta de cómo se va armando la investigación. Y en la última, en el último capítulo, o sea, en la última, en el cuarto capítulo, se presentan investigaciones que permitan a las personas aprender los procedimientos básicos para una investigación. O sea, de medir, de hacer gráficos, tablas, de tomar medidas de, por ejemplo, de la temperatura, porque no solamente se trata de que hagan laboratorio, sino que aprendan a tomar la temperatura, aprendan a medir el tiempo, aprendan a medir la longitud, y les va dando la idea a ellos, con distintos proyectos, de crear investigación, ¿ya? Ya. Oiga, bueno, la metodología científica tiene un procedimiento lógico que permite resolver los obstáculos para muchos estudiantes, incluso para profesores que desean apoyar a sus alumnos en disciplinas relativas a esta materia de manera simple, un poco como mencionaba. ¿De qué manera esta obra logra situar y servir de modelo práctico para la realización de una investigación científica escolar? Mira, uno, bueno, yo creo de que en la obra anterior que tú me publicaste, que se llama Los exploradores científicos, ya esta que está aquí, yo cuando lo presenté en el Congreso Internacional por la UNESCO, que fue en Mendoza, una de las críticas que se hizo fue de que el libro apuntaba ya a investigar, no novato, sino que a investigadores que ya sabían. Entonces ahí, y me dijeron todas las fallas, o sea, me explicaron, por ejemplo, conversé con investigadores de Uruguay, Argentina, Brasil, España, etcétera, y entonces escribí esta segunda obra, ¿ya? Y resulta de que esta obra apuntaba a los errores de Garrafales que se cometen en la lectura y construcción de gráficos. Para eso apunta. Ya. Y la tercera, que es esta, que debe haber sido la primera, porque esta debe haber sido la primera. O sea, está todo eso, pero no, el tercero debe haber sido el primero, el segundo, bueno, el segundo está bien, pero el primero también debe haber sido el último, ¿no? Exactamente, justamente. Este debe haber sido el primero, porque aquí la gracia que tiene el libro es que te va explicando paso a paso el procedimiento, y te lo explica en forma sencilla, en un lenguaje de cercanía, o sea, por ejemplo, de cómo se coloca, y qué tiene que ir, por ejemplo, en la introducción, qué tiene que ir, por ejemplo, en el resumen, qué tiene que ir en la conclusión, los resultados, la bibliografía, qué tiene que ir, y después se ve de tres o cuatro puntos de vista distintos, te fijas, y después se le presenta a ellos investigaciones que cumplen los pasos. Entonces, es más cercana, y con un lenguaje sencillo, porque quizá en algunos momentos cuando tú leíste la obra, leíste cuenta, oye, pero no tiene tanto lenguaje que cuando tú tomas una obra de investigadores, para hablar de la introducción, dan unos tratados de 20, 30, 40 páginas, cuando la persona lo que requiere es decir, mira, esto se hace así, de esta manera, y tiene que ir esto, esto, y esto, nada más. Y después ya cuando sea más, ¿cómo se puede decir?, haya crecido como investigador, ahí puede ir a obras mucho más profundas, en donde ya la persona, o el estudiante, el profesor, ya tenga claridad de lo que se está haciendo. ¿Te fijas? Ahí nos vamos al dato profundo, como se dice. Esa es la diferencia, ¿te fijas? Y esta es sencilla. Es por eso que en algunos momentos, tú yo creo que lo leíste y te diste cuenta perfectamente, oye, pero está demasiado sencillo, claro, porque esa es la idea, es para el niño que quiere ser investigador. Excelente. Muy bien. Estamos en Palabras del Autor. Este es un programa que hacemos semana a semana, ya mencionaba al principio, para promocionar los libros que estamos haciendo, las publicaciones más recientes, y bueno, contarles un poquito de primeros pasos de edición. Nosotros estamos desde el 2001, incentivando la lectura, fomentando el arte y la cultura, y usted sabe también, y lo he mencionado, que nos encuentra en nuestra página web, www.bppediciones.cl, también encuentra este libro. Usted ahí va a novedades, lo pincha, lo lleva al carrito, y lo puede disfrutar, y puede también, los jóvenes, los niños, pueden ir empezando con todo esto, que es la investigación científica nomás, para ir profundizando a poco, y después poder tener acceso a otros libros más complejos, ¿no? Así que los invitamos a meterse ahí, y también a revisar todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, así que, y por supuesto, en nuestro canal de YouTube, donde están todos los programas de Palabras del Autor. Profesor, en resumidas cuentas, este libro pareciera querer acercar, de manera más amigable y comprensible, la disciplina científica de los jóvenes y los niños, lo que no es una tarea fácil, ¿no? Sí. Es complejo, inclusive, es que, en estos momentos, como está toda la cultura del video, del TikTok, las redes, etc., pero para ser investigador es otra cosa, uno tiene que prepararse, tiene que tener el ojo de investigador. Entonces, por ejemplo, lo que yo siempre digo, es muy fácil hacer un gráfico a través de la computadora, pero si tú lo haces lápiz a papel, y haces distintas miradas, después tú vas a mirar los números y vas a ser capaz de construir el gráfico en la mente. No que te lo construya la computadora. Y después, cuando tú ves el gráfico, inmediatamente tú ves los datos, inclusive puedes ver la fórmula que hay detrás de él. Eso es lo que hay que formar en los niños. Los niños tienen que aprender que en el gráfico hay una ecuación matemática o hay una construcción en que te permite visualizar el dato, el número, e inclusive proyectar. Que la computadora, bueno, te lo puede hacer ellos, pero la situación es que te crea un ojo clínico en la investigación en terreno. Por ejemplo, tú miras cuando haces experimentos, trabajas con datos en forma concreta, no te pueden pasar, como se dice en chileno, gato por libro. Porque tú escuchas la información y tú sabes que no puede ser. Porque hay mucha información falsa dando cuenta y la gente se cree el cuento. Hay adultos que yo lo escucho y se creen lo que están diciendo y resulta que una persona que tiene experiencias concretas se da cuenta que eso no puede ser. ¿Te fijas? Y esto también es para el uso diario en cualquier disciplina, cualquier cosa, porque uno siempre está tratando de averiguar y de comprender situaciones y un montón de cosas, ¿no? Entonces me imagino que también el poder tener esta capacidad te ayuda a la vida diaria. Claro, pensamos en la misma pandemia. Por ejemplo, tú escuchas las noticias, inclusive están hablando por televisión y están diciendo que esta enfermedad no tiene inmunidad, etc. Y si la persona es investigadora y sabe que todas las enfermedades, cuando tú las adquieres, después adquieres cierta inmunidad, porque esta va a ser distinta a las otras, ¿te fijas? Entonces cualquier investigador se va a dar cuenta de que lo que están diciendo no es tan verdad, de que tú te das y después te puede dar de nuevo, que a los tres días, cuatro días, tú sabes de que la inmunidad, tú tienes un refrio, tienes cierta inmunidad, y las enfermedades anteriores, la viruela, todas las que se han tenido y esas han tenido inmunidad a través del tiempo, porque están locos, ¿te fijas? Entonces comienza el sin interrogación, uno tiene que poner en duda lo que está diciendo el otro, ¿ya? Porque hay que tener el general miedo, yo le llamo general miedo, la televisión yo no la utilizo mucho, no veo en realidad, la saqué de la casa, es porque generalmente las noticias te corrompen y estás dando el dato, el dato, hasta el final muchas mentiras al final terminan siendo verdad. Claro, nos creemos la cosa y la generamos. Exactamente, y tú por eso ves que hay gente que tiene mucho miedo, yo la admiro y a veces me río, porque las personas van allá, van acá, es como yo digo, por Dios, que la televisión penetra, como dicen, o la información daña, yo diría, el razonamiento lógico. De todas maneras. Oiga, este libro contiene además una selección de trabajos realizados por estudiantes e investigadores de diferentes instituciones, que muestra resumidamente los pasos de la presentación de una investigación. ¿Cómo son seleccionados estos trabajos y con qué finalidad? Mira, aquí en este caso seleccioné como seis trabajos, ¿ya? Ya. El primero lo seleccioné porque es de investigadores, son paleontólogos, ellos se dedican a la investigación en terreno y es del área que a algunos les interesa. Por ejemplo, a algunos les gusta la paleontología y les puede llamar la atención y ahí cuando va leyendo, se va dando cuenta de que no es tan difícil hacer un trabajo de investigación en esa área, ¿ya? Y más encima ellos consiguieron un fondo del Fondicid para publicarlo. En el caso del segundo trabajo lo hice yo, ¿ya? Este lo presenté en un congreso internacional de educación. Entonces, ahí les muestro en el área social, porque yo soy profesor de química y física, o sea, ciencias naturales en realidad. Pero si uno se pone a pensar, y estoy en el área social, o sea, si tú te fijas, la investigación no solamente es para el área de las ciencias duras, como física, química y biología, que también es la investigación que yo estoy haciendo en el área de las ciencias sociales, que es un poco más... No es como el método científico que te dice que tú aplicas una ecuación y eso siempre va a dar. Acá te muestra una investigación, pero uno sabe que no es replicable. ¿Te fijas? En el tercer caso, fue hecho por una alumna que en este momento ella me mandó una foto hace poco, está en Inglaterra, y eso fue un magíster. ¿El profesor no le ve la cara, profesor? ¿Ah? No le veo la cara. Claro, me mandó una... Claro, ella está en Inglaterra en estos momentos. ¿Te fijas? Y ella termina un magíster en el área de investigación, pero ella se fue por el área de la astronomía. ¿Ya? Después tenemos los agentes químicos, este es de ciencia básica. ¿Ya? Y ahí uno puede dar cuenta porque se mantuvo la redacción de niños. O sea, uno se va a dar cuenta y decir, chuta, pero es que estos son niños. Estamos hablando de personas que no tienen más de 10 o 12 años. ¿Te fijas? Pero mantienen una metodología de trabajo. En el caso de Sedmo, es un trabajo inédito de una persona que hizo un sistema electrónico. ¿Ya? Y aparece ahí y bien sencillo. y en relativas cuentas, un invento tan sencillo lo transformó en un trabajo de investigación y que se muestran los pasos. ¿Ya? No tiene, ese trabajo no tiene más de cinco hojas. Pensemos en Arvin Neister cuando ganó el premio Nobel, su trabajo tenía una página y media. ¿Te fijas? La grande idea no significa tener 80 o 90 páginas. ¿Ya? Y el último trabajo, ahí se ve también cómo se maneja la información en el área de la, se puede decir que fue un seguimiento de una alumna y la paciencia de seguir durante dos años un trabajo riguroso durante todos los días que la llevó a sacar el segundo lugar nacional en ciencia aplicada y ir a un congreso internacional en el extranjero o en Brasil, en específico. Entonces, ahí te va demostrando que cualquier persona que lea el trabajo va a decir oye, pero el trabajo es más sencillo. Pero ahí lo que se requirió fue tiempo, o sea, el ser riguroso, estar trabajando el día a día, etcétera. Y uno mira la sencillez que tienen los trabajos porque lo que tiene que entender la gente no tiene que ser trabajos rebuscados, es un trabajo muy sencillo que te permite llegar a una metodología y lo puedes publicar. Porque tú sabes que Chile publica muy poco. Bueno, me gustaría que me compartiera un párrafo de libro o mencionar algún capítulo que quisiera destacar un poquito así como demuestra. Mira, yo recorrí el libro y como este no es una obra literaria, no es una obra de literatura, pero sí este da a conocer más o menos un pensamiento que se tiene sobre la investigación. Dice... Pero nuevamente no lo veo. No, a usted, porque con el libro se tapa la... Ah, ya. Ahí lo voy a poner. Ahí. Ya, excelente. Ya. Al analizar los grandes cambios en los diferentes periodos de la historia de la humanidad, se puede constatar que en sus comienzos la escasa información era manejada por un selecto grupo de la élite en la sociedad que tenía el acceso a la lectura y aprendizaje en el mensaje escrito. Luego de grandes luchas sociales, partiendo con la ilustración, la Revolución Francesa y la industrialización con la formación de sindicatos, se logra tener acceso a la educación de masas. Hoy, tras decenas de logros sociales, tenemos un exceso del flujo de información con un público ilimitado operando múltiples herramientas que causan serias dudas acerca del conocimiento mismo, por lo que debemos ser conscientes de separar lo verdadero de la ficción, mentira o noticias falsas. Es por esta razón que es necesario realizar o aprender a efectuar actividades que lleven a experimentar los fenómenos químicos, físicos y otras ciencias para verificar la veracidad de la información. ¿Ya? Ese pensamiento es lo que movió los tres libros o los libros que he estado haciendo. O sea, uno, al tener una formación, como se dice, que está aplicando el gobierno actualmente, que se puede decir la alfabetización científica, es para que no lo engañen a uno. Porque el exceso de información lleva a veces al engaño. Porque hay informaciones falsas. Yo ahí se me río mucho, por ejemplo, cuando aparecen las noticias que aparece y te tomas tal sustancia y vas a adelgazar. ¿Ya? Y que vas a bajar 20 kilos, que vas a hacer aquí y allá. Y cuando uno sabe que es el exceso de consumo de alimentos. Y si tú bajas tu consumo de alimentos, bájate peso. Es lo mismo que va a pasar ahora. Por ejemplo, todos los que están encerrados están comiendo, por lo menos van a subir 10, 15 o 20 kilos. Y los que están con depresión van a bajar tu peso. Y va a ser el revo, ¿te fijas? Sí. Ese es el problema. Oiga, bueno, recordarle a la gente que sí, bueno, hay muchos que por ahí también han escrito libros que están justamente en este tiempo trabajando obras que Primeros Pasos Ediciones tiene un montón de servicios para, justamente, servicios de edición variados para que puedan realizar este sueño de poder tener su publicación. Así que los invitamos a visitar nuestra página web www.ppediciones.cl Además de poder cotizar, pueden también ver todas las novedades, todos los libros que hemos publicado desde el 2018 hasta la fecha. Y comprarlo como este libro, si a usted le interesó, bueno, se mete ahí, pincha el trabajo de investigación en la escuela, lo mete al carrito y lo paga y, bueno, le llega en un par de días a la casa, así que ni siquiera tiene que salir justamente ahora que es poco lo que podemos hacer en ese sentido y lo disfruta nomás ahí en su casa. Así que, maravilloso invitarlos a que hagan eso, invitarlos también, van a aparecer ahora todas nuestras redes sociales y, profesor, agradecerle que hayan estado este ratito con nosotros. Vamos a seguir viéndonos porque, como veo, está trabajando un nuevo libro y tiene muchas cosas más que entregarnos en ese sentido, así que es fantástico y, bueno, nos estamos viendo en un próximo programa. Acuérdense que todos los lunes estamos estrenando un nuevo capítulo de Palabras del Autor. Eso pues, profesor. Muchas gracias. A usted, pues. Un abrazo. Nos estamos viendo. Chau, chau. Nos estamos viendo. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.